Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos de de regreso, yo soy Arturo Tejo, y pues bueno, estamos en Conex, Soluciones, y porque yo les estoy platicando acerca de que mañana es la inauguración de una exposición que se llama Trilogía para el Espíritu, exposición pictórica y escultórica, y hemos estado platicando un poco con los artistas, y hoy pues le toca a Lourdes Botello, ¿Cómo estás Lourdes? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Bien, 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 oye, gracias por tu tiempo, y por qué, nos vas a platicar un poquito, bueno, ya nos platicó Ricardo, pero mañana, en punto de las siete, se inaugura Trilogía para el Espíritu, ¿Verdad? Y claro que sí, los estamos invitando con muchísimo gusto a que, bueno, a que participen en esta inauguración, que la obra creo que va a estar aproximadamente unos veinte días, algo así, dos, tres semanas. Exacto. Pero bueno, mañana es un día especial, déjenme decirles, porque sacamos a pasear, bueno, en mi caso, yo voy a compartir con ustedes dos series, una que se llama Brujos Sabios y Guerreros, el camino a la trascendencia, que es una obra que le llamo yo arte objeto, es cultura filosófica tribal, o no sé cómo llamarle, y sí, claro, tiene una gran influencia tribal, más no se parece a, vamos, a ninguna zona de África, este, por más que le buscan, y me preguntan, ¿Y de dónde sale esta serie? Que espero que que la vean. Le digo, pues un día iba en el campo y me encontré un fierro ya en desuso que, que me decían esto, lleva un palo, es como una abrazadera, y este fierro de hierro forjado, bueno, pues resulta que se llama punta de lanza, o digo, punta de arado, entonces pican y siembran. Y bueno, el tema es que yo estaba con, con temas, este, de salud un poco difíciles, eh, cardíacos, y bueno, entonces cuando vi el cierro, me acordé, eh, de la carta del tarot, de la templanza, y dije, ah, caray, bueno, pues, si es que me quedo en este plano, me iban a poner un marcapaso, y se habían complicado cosas, yo dije, bueno, tengo que ser como esta carta del tarot, que es la templanza, que tenemos que pasar como el hierro para templarse, desde lo más frío a lo más caliente, y, y bueno, y así es como a veces tenemos que ir en la vida, o como nos va tocando, dicen que no hay una vida sin problemas, pero yo creo que mientras uno tenga el espíritu, la fortaleza, y la voluntad más grande que lo que nos está ocurriendo, entonces le vamos a ganar, como digo yo, ¿no? Eso se va a ir, y yo me voy a quedar, así de que un poco basado en esta experiencia, en esta experiencia de vida, eh, eh, tomo estos, estos afierros en desuso, en desuso, y empiezo a construir un planeta de guerreros o guardianes, ajá, y el camino a la trascendencia, pues, va a hablar de todo aquello que vamos experimentando en la vida, de circunstancias, pero también de creencias, de pensamientos, de sentimientos, eh, de cómo lo proyectamos, de qué es lo que nos creímos, lo que no creímos, en fin, toda esta parte que conforma el universo de la mente, y el espíritu, y las emociones, que es bueno, absolutamente, o casi insondeable, ¿no? Que es muy vasto, y entonces, la idea de esta propuesta, es compartir con el espectador, vamos, una parte de, eh, del camino a la trascendencia, eh, aquí hay dos partes de la obra, una que tiene aparte, o le llamamos un texto agregado literario, un texto literario, que nos va enseñando, eh, pues, cualquiera de los caminos que nosotros vamos recorriendo, es decir, con el miedo, a lo mejor son los celos, a lo mejor son los apegos, o el aferramiento, y entonces, esto es lo que quiero compartir con este texto literario que va añadido a la obra, y por el otro lado, la obra en sí, tiene un gran contenido, ¿verdad? De simbología mandálica, chácrica, hasta, que incluye, por ejemplo, la geometría sagrada, que a su vez, pues, ya está muy enlazada con la neurociencia, con la epigenética, eh, con todos estos procesos tan nuevos o modernos, que muchas veces solo están corroborando lo que ya sabía gente hace como cinco mil años, así es de que es un conjunto, es una unidad que quiero presentarles mañana para compartir un poquito de de estas enseñanzas milenarias en las que he estado ya tiene más de treinta años, como el budismo, el zen, el tantrismo, el tantrismo, etcétera. Más o menos de eso va la primera. Exacto, y no se les olvide, mañana a las siete de la noche, en Conex Soluciones, que está en la calle Tuxpan sesenta y cuatro, en la colonia Condesa, y ahí van a estar ellos, los artistas, también para que vayan y disfruten, pues, de esta inauguración y de la obra, y que platiquen con cada uno de ellos, para que les vayan explicando. Lourdes, pues, ya, dices, treinta años de experiencia y en este gran expertise, manejas un poco, ¿verdad, Lourdes, platicanos esto del esoterismo o de la del mandala y de y de todo esto que has manejado regularmente en tu obra? Mira, bueno, te voy a te voy a decir un poquito de de mi bagaje, pero bueno, antes también los quiero invitar porque en la parte de de arriba de esa bellísima casa que es la casa, ¿no? Este o la comunidad de Conex, pues, también voy a exponer lo que les decía otra serie que es totalmente diferente, que es pertenece a una serie de abstracto que se llama posibilidades y que está hecho al óleo, pero a través de puros accidentes, y van a ver que también es como muy aterio, muy sutil, esta propuesta es diferente, así es de que bueno, también posibilidades hablaríamos de 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 las posibilidades infinitas, del efecto mariposa, lo que quieran, ¿verdad? Del karma, de la voluntad, etcétera. Pero bueno, Arturo, contestando al que me preguntabas, decíate que mi primer formación en realidad empezó yo creo que desde chiquita con el con el servicio al otro, no me preguntes bien por qué, pero fui estudiando las partes más ortodoxas de la psicología, quedándome más bien con la parte de la logoterapia, estuve más de diez años de manta y turbante con los Sik, con los Vedas, aunque nunca me convertí a la religión, también estuve con los budistas o búdicos, este con los tibetanos, con los sufis, entonces bueno, pues estuve muchos años de esto, bueno, de este aprendizaje, y bueno, allí me convertí también en numeróloga védica, después cohabite mucho con científicos, con neurólogos, con físicos modernos, con matemáticos, y esto también fue ensamblando muchas experiencias en el sentido de la investigación ya científica, en un nivel científico, al grado de poder conformar como terapeuta y tanatóloga un modelo de reconstrucción emocional, que es lo que yo trabajo, estuve veinticinco años asistiendo a pacientes terminales, en el dos mil dieciocho, pues recibí el premio nacional a la mujer, precisamente por treinta años de labor altruista a pacientes terminales, pero también refugios de mujeres maltratadas, y otros casos complejos o difíciles, así de que todo este conocimiento lo quiero trasladar siempre a cualquier propuesta de mi obra pictórica o escultórica o filosófica, y siempre al final quiero compartir un poco con la gente de las posibilidades que tenemos para despertar o para pasarnos las mejor en la vida, o para poder soltar o desarraigarnos de todas aquellas experiencias o creencias que no son nocivas, así es de que creo que es mucho del contenido que tengo aquí. Exacto, y mañana lo vamos a ver, y a veces, bueno, tú bien lo sabes que los tiempos son como muy exactos, y te van poniendo en el lugar indicado, ¿no? Como dices de esto que acabas de pasar, y mira, ahorita vas a exponer, y la verdad que se te ve muy bien, Ur, desafortunadamente. Bueno, esto que te digo del corazón fue hace unos años, bueno, llevo 20 cirugías, pero aquí seguimos, y bueno, ahorita los que los que me conocen y me vean mañana, pues bueno, ya saben que hay ahorita unas complicaciones con columna, estamos en espera de unas cirugías, pero yo estoy segura que todo va a salir bien, y dicen que esto no se acaba hasta que se termina, así es de que, pues mira, mientras el carrito, el cuerpo físico, este, me deje, pues el espíritu va montado en el carrito, y lo va empujando, y ahí nos vamos, y de verdad, no sabes qué gusto me va a dar platicar con la gente, compartirles este discurso, esta experiencia de vida, la filosofía que contiene la obra, y me encanta hacer esto, me encanta compartirlo con la gente que nos visite, y bueno, yo creo que es un abrazo para el alma, esta trilogía. Sin duda, sin duda alguna, y para que la gente también te vaya conociendo, vaya viendo parte de tu obra, este, que es que, que te conozca en tus redes sociales, cuáles son para que nos sigas, y ellos te van a invitar. Ok, bueno, les recomiendo que se metan a mi página, que es www.lourdesbotello.com ahorita está en re reconstrucción, y allí en la serie de brujos, dice ver serie, pum, le pican ahí, porque estoy por subir otras dos series más, y otra médica, que ya después les platicaré, muy interesante, y allí van a poder ver las fotografías, los textos, y el video de cada una de las obras, evidentemente no vamos a poder presentar todas mañana, porque tengo varios tótems de dos metros y medio, pero sí va a ir uno de esos guardianes, el guardián del amor, nada menos ni nada más, va a estar allí mañana acompañándonos, y todos estos guerreros o guardianes del espíritu, así es de que yo creo que ahí lo pueden ver, también me pueden encontrar en el Facebook como Lourdes Botello, que ya me di cuenta que ya hay muchas Lourdes Botello, pero bueno, más o menos vean mi cara, y por ahí me van a ubicar, y en Instagram, en Lourdes guión bajo Botello, y bueno, pues ahí estamos para servirles, y para compartir. Exacto, para que vayan viendo, y mira, como dices, esta casa, pues estilo porfiriano, que es este, con Lesh, van a encontrar, de verdad, la casa de por sí es muy bonita, ¿no? Entonces, todas estas, toda esta obra de tuya, de Ricardo, de Artemio, yo creo que se va a ver aún, aún mejor todavía. Fíjate que yo percibí esto, digo, bueno, yo tengo una galería de arte y hemos expuesto en muchos museos, galerías, este, por Europa, Asia, Estados Unidos, y el ambiente de una galería puede ser muy interesante, muy bello, ¿verdad? Que siempre se va moviendo de cierta forma, depende de la gente, la exposición, la iluminación, la hora del día, el ánimo, etcétera, pero desde el momento en el que yo llegué al hogar de con él, así le digo, es tan cálido, es tan bonito, vamos a decir, tan porfiriano, que fíjate que me dio la impresión que cuando ya hice el montaje de la obra, yo dije, claro, es que es como se vería en una casa, ¿no? No solamente allí apartado como algo, este, endógeno, externo, en un museo, una galería, y creo que esto enriquece el ambiente, y bueno, yo les quiero agradecer muchísimo, Arturo, por la entrevista, a Conex, a Héctor, a Carmen, a Iliana, a todos los que participan en este bello proyecto, que bueno, yo me quise subir al barco y no me quiero bajar, vamos a seguir participando, pero este, efectivamente, yo creo que va a ser una experiencia muy, muy interesante por la obra de estos tres, de esta trilogía, y bueno, yo creo que al igual que Artemio Ricardo, no sé que te hayan dicho, pero yo creo que todos compartimos el gusto y el placer de estar el día de mañana en esta exposición en conjunto, ¿no? Al unísono. Claro, claro, que lo que me platicaron, bueno, les he dicho que la comunión es mucho mejor, ¿no? La comunidad que se hace, ¿no? Ustedes tres, porque a veces ya estas exposiciones solitarias no son tan, 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 a veces no tan exitosas o tan buenas, pero ya con, con ustedes tres, yo creo que va a salir algo, de verdad, que nos han contado cosas muy, muy maravillosas. Muy interesantes. Muy interesantes. Y que mañana nos estaremos viendo. Claro, que si chicas el compartir, te digo porque dices no han sido exitosas, no, yo creo que los tres, vamos, exponiendo por separado, puede ser muy exitoso, más que exitoso, yo le pondría la palabra en crear esta sinergia como parte de esta plataforma de Conex, que es una increíble comunidad en donde, bueno, pues no me quiero adelantar, pero ya hemos estado platicando, ¿no? La posibilidad de compartir aún más, ¿no? Conferencias de lo que decíamos, geometría sagrada, la parte científica de la telomerasa, de lo que ocurre en el cerebro, a lo mejor una velada de, de lectura de obra literaria, este, a lo mejor de los guardianes, qué sé yo, creo que todos estamos tan dispuestos a, a cooperar, a, a conocer gente, a compartir, que esto lo va a enriquecer aún más, igual menos para mí, en mi experiencia personal, esta exposición es el inicio, ¿verdad? De, de, este, pues de abrazar a Conex y a su comunidad. Claro, yo creo que sí, mañana por ahí lo estaremos viendo, Lourdes, y, y, y platicamos un poquito más, y los dejamos a ellos, pues, este, con ese gusanito de querer visitar a las siete de la noche, Tuxtran 64, esta exposición, esta trilogía, y ya verán, de verdad que se va a poner muy, muy buena. Muy bien, oye, Arturo, pues, te agradezco muchísimo, de veras, los invitamos, dense un ratito, eh, mañana para estar allí, además, bueno, Ileana, que preparó cosas muy ricas. Sí, siempre. Movidas a los patrocinios, todo bien hecho, ahí además va a haber DJ, bueno, mi hijo es este arquitecto, pero, este, voy a tener el, el placer de que esté con nosotros como, con, como DJ, con una selección muy, muy padre de música justo, tribal, muy a gusta, este, una selección africana muy interesante también. Ya ven, ya ven, cómo nos vamos a perder, o sea, de verdad que, que hay que estar ahí, y por eso digo que platico con cada uno, y alguien, algo trae indiferente, y yo creo que nos lo vamos a pasar muy, muy bien, entonces mañana a las siete de la noche, ahí en Tuxpan 64. Muy bien, pues muchísimas gracias, Arturo, por allí, nos veremos mañana, Comunidad Conex, amigos, y los que todavía no son, espero que mañana empecemos una bonita amistad. Claro que sí, gracias, yo te lo agradezco, bonita tarde, y por allá nos vemos mañana. Gracias a todos. Gracias a ti, hasta luego, y hasta luego, amigos, nos vemos en un ratito. Gracias. Bye.